Y como ya os voy a decir el comentario luego, si sois periodistas, vuestros futuros periodistas, ya vais a daros cuenta que vais a necesitar trabajar con gente. Hoy he venido aquí al Cañiz a explicar el proyecto de investigación en el que nos encontramos. Es un proyecto de investigación en el que estudiamos los discursos del odio en los medios digitales españoles y nuestro objetivo fundamental es intentar hacer un mapa de los principales discursos del odio que se encuentran en los medios de comunicación y que se expresan en las instalaciones y en competiciones deportivas. Estamos en un estadio inicial, pero creemos que puede ser interesante para la profesión periodística, la profesión periodística deportiva especializada y que nos pueda ayudar a entender un poco mejor cómo nos comunicamos e intentar erradicar actitudes y acciones que consideramos que son negativas. Yo creo que ya tener este tipo de foros viene muy bien para dar visibilidad a una necesidad y una necesidad que tiene que ser oída, compartida y ver diferentes puntos de vista para que la gente tenga su propia opinión. A partir de ahí, pues, creciendo. Yo creo que es importante, lo he dicho al principio de la charla, para un periodista conocer diferentes ángulos del periodismo. A veces que pensamos que es solamente ser reportero o estar ahí contando la noticia, pero es igual y apasionante estar creando las historias. Cuando yo pasé a la comunicación, además deportiva, que era un ámbito en el que no había trabajado mucho, me sorprendió la de cosas que hay para contar y lo poco que se contaba. Este tipo de cursos que se han hecho aquí en Alcañiz sirven para sacar a la palestra muchos aspectos dentro del mundo del deporte que no se ven en la televisión ni en la prensa ni en la radio, pero que los estudiantes que hacen un máster de periodismo deportivo tienen que saber. Y sobre todo, pues, este aspecto de la desigualdad que hay en el mundo del deporte masculino y el deporte femenino. Todo lo que sea conocimiento es bienvenido. Y no podemos desconocer todo lo que está pasando dentro del mundo femenino del deporte porque hay desigualdad. Y entonces, mientras no tengamos la igualdad, no va a ser posible. Y creo que ponerlo a la luz, sacarlo, que la gente, que los estudiantes lo sepan, servirá para ir sembrando para que las cosas vayan un poquito mejor. Yo, básicamente, vengo a explicar un poco lo que hacemos en la sexta. Cómo desde el 2006 hasta ahora ha cambiado todo. Y lo que puede pasar de aquí en adelante, que realmente no lo sabe nadie, porque el mundo es tan cambiante, si nos dicen que ahora, en enero, que íbamos a estar viendo lo que estamos viviendo ahora, que tú y yo estaríamos ahí con la mascarilla y que tendríamos el micro envuelto en papel, pues no nos lo creeríamos. Somos un sector muy permeable a lo que pasa en la sociedad y hablar un poco de eso, simplemente, de lo que hacemos y lo que puede pasar. Bueno, me parece una iniciativa espectacular, pero ya no por el resultado final, que ha sido magnífico, y no tenía ninguna duda de que iba a ser así, sino porque los ponentes yo creo que han tenido un nivel extraordinario. Han venido gente a nivel nacional muy importante, gente con muchas cosas que contar, muy interesantes. Y yo creo que, lo comentaba precisamente con los compañeros de Aragón TV, que para Aragón es importante que estas cosas se celebren aquí, y concretamente en la Bajo Aragón me parece perfecto, porque además se la puede dar un enfoque también de motor al margen de la generalidad, pero que Aragón tiene que tener estas iniciativas, porque creo de verdad que somos cuna de muchos gérmenes de los que después se extiende por España. Y se trata de ver que hay un periodismo deportivo que puede estar vinculado a la literatura a través del relato corto, del buen artículo, de la crónica, y que tiene su vigencia, la tuvo en su momento, y creo que la tiene en el futuro, pero cuando hay algo de calidad se puede hacer. Y para la gente que está estudiando periodismo, comunicación audiovisual, pues muchísimo ánimo, que si lo sienten y si lo tienen como una pasión y como una vocación, adelante, está la cosa muy difícil, pero yo creo que el que ama algo acaba consiguiéndolo. Entonces, si tienes vocación, adelante con ello. Pues hablaremos de lo que son los nuevos soportes para los periodistas deportivos, que en el fondo viene a ser un único soporte, que es el espacio digital, que es donde confluyen hoy en día absolutamente todos los soportes. Está cambiando muchísimo el consumo, está cambiando la forma con la que los espectadores, oyentes y usuarios, pues acceden a nosotros, y lógicamente todo eso tiene su sentido y su forma de ser en el espacio digital. Y por supuesto, en el caso de Aragón Radio y Aragón Televisión, centrados en todo lo que tiene que ver con el deporte de la comunidad, la verdad es que la plataforma Aragón Deporte ya de por sí es una marca muy importante, porque son prácticamente 15 años informando a todos los aragoneses de todo lo que sucede en Zaragoza, Buesca y Terbel, y lógicamente ese vínculo es muy grande. ¡Gracias!